Desde hace casi una década, el Museo Más UCR realiza una celebración navideña anual para que las personas disfruten de tradiciones costarricenses o latinoamericanas de estos días festivos de diciembre. El pasado miércoles 4 de diciembre se realizó por novena vez la actividad. La finalidad de este evento es celebrar en familia de forma lúdica, pero también de manera educativa. Para esta ocasión, el contenido de esta celebración navideña es precisamente rescatar las tradicionales fiestas de San José, que es lo que ahora conocemos como festividades de Zapote, pero que tienen un origen muchísimo más atrás, ¿verdad? Entonces lo que pretendemos es que la gente disfrute, se divierta de todo el sentido que tiene esta época, pero que también se lleven información y contenido para entender, por ejemplo, en esta ocasión, de dónde vienen las festividades de San José, por qué esos alimentos, por qué esos juegos, hace cuánto dieron origen, cómo se llamaban antes, dónde eran antes, dónde son ahora. Con varios meses de preparación, el Museo Más UCR se aseguró de organizar un evento cargado de actividades variadas y entretenidas para grandes y chicos. Al inicio tuvimos una apertura general y una obra de teatro del Teatro Girasol, bajo la dirección de Rebeca Montero Pineda, que ella siempre nos colabora en nuestras actividades de Navidad. Y luego de eso tenemos dos horas de actividades simultáneas, tenemos talleres manuales, juegos de feria, carruseles y ventas de comidas, para que las personas disfruten de todo eso durante esas dos horas de la actividad y para el cierre vamos a tener algunas rifas. Esta celebración navideña fue posible gracias al trabajo colaborativo con la Junta de Ahorro y Préstamo de la UCR y de estudiantes asistentes o voluntarios. El evento se realizó en el comedor estudiantil en la sede de Rodrigo Facio y contó con una importante asistencia de personas que disfrutaron de una tradicional tarde con sus familias. En esta ocasión es para personas funcionarias, niños, niñas y adolescentes familiares de la universidad. Y bueno, por el espacio en el que estamos también, había un cupo máximo que para bien se nos llenó. Entonces en esta ocasión la actividad es gracias al museo, a la Junta y a estudiantes que nos colaboran para el desarrollo del evento.